Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por compartir estos días con nosotros. Nos hace una tremenda ilusión y bueno, yo creo que tenemos que agradecer a tantas personas que esto sea posible, a Seguros RGA, a la Universidad Francisco de Vitoria, al CEDI, que de verdad ha sido un lujo llegar a recorrer este camino y que hoy estemos aquí. Creo que entre todos estamos tejiendo una red increíble con mucha fuerza y que cada vez nos va a ayudar a estos ratios y a estos índices que comentaba Alba a que cada vez sean más superados y que sobre todo sean más superados porque lo que estáis detectando hoy en la escuela, estos ratios de qué hacer con la discapacidad psicosocial, cómo afrontar a estos alumnos con discapacidades, con síndrome de Asperger, etc., luego se replica en el mundo laboral y efectivamente la discapacidad psicosocial y la discapacidad intelectual son nuestros grandes retos, son nuestros grandes compromisos para llegar a la plena inclusión. Si a mí de niña yo nací con una discapacidad me hubieran dicho que hoy un gran grupo de profesionales, de profesores se iban a convertir en los embajadores de este mensaje, pues de verdad no me lo hubiera creído. No me lo hubiera creído porque yo de niña, bueno, pues era una de esas alumnas en las que me excluían de la actividad física y no lo entendía, no lo entendía porque yo llegué a la natación por la rehabilitación, era lo más fácil, gracias a mí sí que tengo que decir que fueron excelentes nadadores mis hermanos, mis primos, mis vecinos, porque íbamos todos al club de natación en pandilla y a fuerza de nadar, pues llegué a participar en los Juegos de Nueva York en el año 84 y de Seúl en el 88 y colaborar en las piscinas Picornel en los Juegos de Barcelona 92. Entonces, si yo hoy veo la compañía que aquí tenemos echando la vista atrás, pues me hubiera parecido imposible que profesionales de vuestro elenco estuvierais preocupados por lo que es la actividad física, así que felicitaros a todos de verdad y no dejemos de trabajar en este empeño porque como decía Alba, el problema no lo tienen el 30% de esos profesores que no saben qué hacer con sus alumnos con discapacidad, yo creo que el problema lo tienen el 70% restante de los profesores que no saben qué hacer con alumnos con discapacidad. Estamos viviendo en una sociedad cada día más inclusiva y ellos son los que se tendrán que actualizar para saber que tienen que acoger a alumnos con cualquier discapacidad, con cualquier característica en sus aulas. Nosotros en Fundación 11, lo ha comentado antes Sabina, mi directora de Fundación, estamos plenamente convencidos de que las competencias y los valores que se aprenden en el deporte son plenamente transferibles al mundo profesional y al mundo del trabajo y no cesamos en este empeño de trabajar en la educación de los niños con discapacidad para que luego sean personas plenamente incluidas en nuestra sociedad. El deporte, en el libro blanco, bueno, nos acompañan también sus autores, el deporte aparece como la actividad preferida para el ocio de las personas con discapacidad, sin embargo, tenemos muchas barreras por las que luchar y por las que seguir trabajando. Yo hoy vengo a hablaros del programa DOPE Empleo. El programa DOPE Empleo surge tras los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 porque hay una serie de entidades como son Fundación 11, Comité Paralímpico Español y Consejo Superior de Deportes que se preocupan y dicen, estos deportistas que lo han dado todo por llevar a lo más alto a nuestro país, qué ocurre con ellos una vez finalizada su etapa deportiva. Para mí es un lujo trabajar en este programa porque mi experiencia como deportista y mi experiencia profesional en el área de recursos humanos de la empresa, pues la verdad es que se unen y digo, jolín, si es que este programa parece que ha sido creado para mí, pero realmente ha sido creado para trabajar por muchos deportistas que ya os digo, lo han dado todo por el deporte y que se merecen que les apoyemos tanto en sus desarrollos formativos como en su acompañamiento hacia el empleo. Como os decía, surge después de los Juegos Paralímpicos del año 2012, empezamos ahí una valoración, un autodiagnóstico con cada uno de los deportistas que fueron a estos Juegos Paralímpicos y empezamos a escucharles, empezamos a ver qué necesidades tenían, en qué les podíamos acompañar y empezamos a trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues de cerca de los 180 deportistas, no sé, Suri, corrígeme, que acudieron a los Juegos de Londres, actualmente hemos colaborado con cerca de 70, incluso un poquito más deportistas que nos han pedido acompañamiento en temas de becas para sus estudios universitarios, colaboramos con la colaboración de la Fundación Universia, colaboramos con nuestras propias becas para universitarios de Fundación 11, también trabajamos en temas de conseguir prácticas para los deportistas, también tenemos muchos deportistas ya trabajando como verdaderos profesionales en las empresas, empresas que se adhirieron al Plan Adope Empleo y sobre todo trabajando en el Grupo Illunion, que es el grupo de empresas del Grupo Social 11, que hoy por hoy es el mayor empleador de deportistas con discapacidad. Entonces, bueno, como una de estas buenas prácticas que surgen a raíz del Plan Adope Empleo, nos encontramos con unos deportistas, como hoy tenemos aquí la suerte de que nos acompañe Marta Arce, de deportistas que son grandes comunicadores, que además tienen una historia de superación muy importante y que son reclamados por entidades, por colegios, por empresas para trasladar sus valores y todas sus historias a sus equipos y a sus equipos de alto rendimiento. Entonces, yo creo que lo importante de hoy es que Marta nos dé una muestra de lo que hacemos en Traines Paralímpicos, como algunas cifras os puedo decir que este programa, que son 12 deportistas, estamos intentando que se sumen algunos más, son 12 deportistas que hemos formado con un plan entre Comité Paralímpico Español y Fundación 11 para convertirles en grandes comunicadores y desde su presentación en mayo del año 2015 a la época, a los días de hoy, hemos estado ya con más de 270 clientes, porque lo que queremos es que ellos se conviertan en unos auténticos profesionales, ellos son emprendedores, hacen su autoempleo y, bueno, sus conferencias las preparan con mucho interés y es que son profesionales de la comunicación, grandes embajadores también del deporte y de la discapacidad y están haciendo que, bueno, cada vez el deporte paralímpico y sus valores sea más conocido. Os puedo decir alguna otra cifra y es que desde mayo del año 2015 a día de hoy hemos estado con más de 27.000 personas que se han emocionado, que han vibrado con sus experiencias, con sus jornadas, con sus charlas y comentaros que es una herramienta que ponemos a disposición de todos vosotros, de todas las universidades a las que hoy representáis, para que sean también embajadores, vuestros alumnos, del mensaje que nos une a todos. Y, bueno, Marta, ¿qué os puedo decir de ella? Yo creo que ella va a ser su excelente autopresentadora y es una compañera del programa que cada día nos emociona y nos hace vibrar. Así que os dejo con sus palabras y muchísimas gracias por todo. Aplausos Gracias. 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 A mí me encanta por ejemplo desde el programa como trainer paralímpica acompaño también al CEDI cuando vamos a ver las charlas en los coles y participar de ese cambio pues me hace muy feliz pero sí que es cierto que si vamos llegando a los centros encuentras que los alumnos y a veces incluso los profesores no tienen clara exactamente la diferencia entre un deporte inclusivo y un deporte adaptado y yo la verdad que como tengo un poquito de obsesión con este tema a veces se me olvida incluso decirle a los alumnos que yo he ganado medallas porque mi obsesión cuando voy es contarles que el deporte inclusivo tiene que ser un deporte que hagamos juntos y que sea divertido y les pongo muchos ejemplos porque lo que yo quiero es que se queden con la idea de que tienen que hacer una actividad en la que todos se lo estén pasando bien. No es tan importante la justicia deportiva como el que disfruten todos juntos y que eso hace que vaya a ser algo que se pueda prolongar en el tiempo. Sobre el futuro la verdad que ver tanta gente aquí bueno yo estaría más feliz si fuerais el doble porque claro todo lo que hace pues como estaba contando Alba, lo que ha contado Carmen, es genial, es perfecto de hecho pero llega a pocos sitios y hay mucha gente que no está aquí hoy para enterarse de todo esto y sigue afrontando su día a día en su puesto de trabajo en el desconocimiento y esto pues a mí lo que me preocupa es que genera a medio o largo plazo un impacto terrible en esos alumnos sobre sus propias fuerzas, sobre su confianza, sobre sus propios derechos incluso sobre su dignidad que es algo que a mí me pasó. Hasta que no llegué al mundo del judo y empecé a hacer deporte, no supe que tenía capacidad de esfuerzo, no supe que tenía capacidad de trabajo capacidad de sacrificio, que era capaz de hacer un montón de cosas que hasta entonces no había ni siquiera intentado hacer porque daba las cosas por perdidas antes de empezarlas por desconocimiento, por no tener acceso al deporte adaptado, pero es que yo con 20 años no sabía que eso existía y eso hay muchos foros en los que vamos, ¿verdad? preguntas, ¿quién sabe? ¿quién ha visto algo de deporte paralímpico? y levantan en una sala como aquí un brazo o dos brazos y dices ¿cómo es posible? Yo creo, Marta, que el año que viene lo que tenemos que hacer, bueno, el ROLAP no tiene fecha ni tiene primer seminario, o sea que queremos seguir utilizándolo otros años más, Ramón Entonces, yo creo que el año que viene lo que vamos a hacer es invitar a aquellas universidades que no tienen profesores comprometidos con la discapacidad física porque yo creo que es donde hay que llegar Pues sí, puede estar muy bien Pensaba que estabais aquí todos y que había uno por cada universidad, por lo menos, o tres pero bueno, oye, nos adaptamos Yo decía que hoy en día pues hay para muchas personas que las cosas son o blancas o negras el deporte adaptado es gris completamente y me he llegado a encontrar situaciones en las que estaba escuchando bueno, es que si le adaptamos el currículo pues va a ser un borrón Los expedientes, si no tenéis que adaptar el currículo, tenéis que adaptar el deporte Si vas a jugar de bando, alguien como yo, pues juega con una pelota de papel, un balón de playa o un fútbol se hace falta, ¿sabes? La cuestión es que ni siquiera la adaptación depende solo del profesor porque cada persona con discapacidad es tan diferente que lo que te sirve para una persona no te va a servir para otra y es algo que se puede hacer en conjunto y además como se tienen que divertir todos haciéndolo, pues es otra cosa que se puede hacer conjunto de la clase y cada uno se inventa incluso su propio deporte adaptado para realizarlos todos juntos que es el deporte para personas con discapacidad, como lo que la vamos a llamar, todos juntos de la clase El tema de la terminología, la verdad que a mí me acaba volviendo un poco la duda porque no es fácil y bueno, pues yo creo que seguimos teniendo un poquito la gran acción del interés el exceso de compasión en lo que se hace del deporte yo lo digo siempre, ¿no? cuando se hace carreras y se hacen D asociado a la solidaridad y a la discapacidad pues siempre va con muchos premios de consolación y yo creo que hay que trabajar la competitividad aquí con estos alumnos porque lo que vivan en la escuela y las herramientas que adquieran lo van a empezar luego para pelear también por un puesto de trabajo para saber que en la vida no se regala nada y que tienes que ganarte tu aprobada educación física y que ya vas a tener que esforzar lo que estás haciendo y no se regala nada, lo sabemos todos pero a veces por quedarse este curso de paternalismo, ¿no? que muchas veces pues estamos perjudicando a las personas sin darles cuenta y tenemos los dos extremos el que se hace el domis completamente y pasa o el que se pasa, ¿no? así que yo creo que es una montaña de esfuerzos pero yo como voy a hablar de mi experiencia personal pues se va pronto porque espero que os sirva y que el día de mañana pues las personas con discapacidades como la niña que no son los más facilones pero que cuando llega este reto de las personas con discapacidades asociadas a la salud mental que sí que creo que pueden ser los más complejos por sus complejidades en sí mismas pues podáis sacar proyectos preciosos adelante y sentiros grandes como profesionales porque el impacto que tenéis sobre la vida de las personas que estáis educando y que estáis ayudando a educar es tan grande que merece la pena pues hacerlo con pasión, con ilusión y bueno pues creo que las personas como yo ya hemos tenido que salir adelante solas y bueno pues tenemos una gran historia de superación pero lo ideal sería que las personas no tengan que estar viviendo de parches que se van colocando y que el día de mañana con todo lo que estáis trabajando y aprendiendo pues los alumnos entren de forma normalizada a hacer una actividad deportiva sin apellidos de seguridad muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos